Vamos a sacar otra canción bonita para la raza de Tierra Caliente en vivo de todo color, sonido del grupo El Barzón Aquí estamos desde California, aquí estamos toreando a Ronald Tron, el trompudo trombonero Bueno pues vamos a sacar estas canciones bonitas para ustedes para tener un recuerdo un día, porque mundo ahí te quedas Esta es la canción que ya por no me dice, ya casi está amaneciendo, ¡ahí le va viejones! 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 ¡Ahí le va viejo! 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 ¡Ahí le va viejo!